Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! No, es que tengo un caramelo en mi pantalla, es de 60 Hz. Trabaja y te la compras. Tanto quejarse y tanto mierdas. Mira a tope, cabrón. Joder, no me ha dejado irme por el otro lado, tío. Me ha roto otro lado. Yo puedo saber tu opinión. Pues mi opinión. Voy a ir para el smud, compañero. Me lo romper de allí. Podríamos... Si íbamos a entrar, no sé. Íbamos a entrar por... Ah, doble, igual que siempre. Vale, si íbamos a ir por doble, igual que siempre. Vale, torre limpio. Ártico, guay. Bueno, a tope. ¡Ay, ese smud! ¡Ah, baneadlo! ¿Qué, he roto el sistema? Uy, qué bueno. He roto algo bonito, ¿eh, gente? ¡Ay, me he caído! No me lo creo, tío. No me lo creo. Vaya panda de pacos en el equipo, coño. Bueno, vamos a cargarnos a ese, a ver si podemos. Yo creo que sí. Se ha venido muy arriba ese, me parece a mí, ¿eh? ¿Tengo el drone aquí? Nah, me la he roto. A ver si me sale. ¡Ah, ya no me sale o qué? ¡Hostias! Joder, he ido hasta ahí a gastar. No lo he escuchado, tío. El paquito. Los aliados han puesto en... ¡Ay! Míralo, no lo he escuchado, tío. ¿Quiero que me dejas a alguien que se atasca en plata para llegar a oro? Jugar, compañero. Jugar. Espera que os diga. No, si le das a este botón, mejoras. Pues no, chicos. ¡Hay que jugar! ¡Y punto! Vale, van a ir abajo. Me interesa... Es que es muy bueno para esto, tío. Es un poco para todo. Smurf hay mucha. Vida, solo hay una, tal cual. Sí, eso lo dije ya hace mucho tiempo, refiero. O sea, que hubiera crossplay solo en personalizada, sin caja de terrorista. Lo demás me vale, verga. Bueno, van a estar abajo, así que let's go. De hecho, no sé si me destruyeron el drone. Sí, pero... No me acuerdo cuándo me destruyeron. Bueno, suerte, papá. Se me va a hacer bastante. He quedado la vida. Joder, hermano. Pues estás tú que me quedé ahí, ¿no? Está bonito. A ver, me lo voy a subir. Arriba. ¿Se ha ido el humo o no se ha ido? Me cago en San Pito Pato. Qué rápido se ha quedado azotado, ¿no? No me lo creo, tío. Insultándose entre ellos. Están todos más picados. Vale, van a estar en cocina, seguramente. Cocina-comedor. Sí, es la mejor cita. Tenemos que ganar esta rondita, aunque sea, ¿eh? Para que sea worth it. Estaba arriba, joder. ¿Es un tower? Hay dos en torre. Se piensa que todavía es un fiesta. Madre mía. Aquí, para arriba, tú. What the fuck. Pero es que no sé qué hace el equipo. No me hagan coña, ¿eh? ¿El puto dog se ha metido dentro ya o qué? Nada, chico. Vale, le han matado al doc. Ah, no. Dispositivo explotando. Last meeting. Sí, sí. Vale, bien, bien, bien. Está recargando, buena. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Venga, hemos ganado una rondita en defensa. O sea, perdón, en ataque. Bastante, bastante bien. Ahora nos queda a nosotros defender. Dormitorio. Voy a quedarme igual que antes, gente. Un bandit o incluso un rook. Ya que si tenemos kaiz. Sí, un rook me viene bastante bien. Bueno, igual me hubiera venido otro mejor. Alguien con C4, ¿sabes? Pero bueno. Sí, alguien con C4. Bueno, coño. El bandit con C4. Vale, reforzamos aquí. Reforzamos en ático, ¿vale? Nos quedaremos en ático aguantando balas, carros y carretas. Tienen que reforzarme eso, tío. No han reforzado una mierda. He reforzado yo dos. Peace, guys, reinforce. ¿He hecho otras opciones? Sí, porque me falta una granada. Sí, perfecto. Vamos a romperla desde el otro lado. Pues no me voy a dejar de romper desde el otro lado, ¿no? ¿Qué se va a tener esa vista? Wow, si es que no hay nadie. ¿They are on main, maybe? Sí, hay que tener cuidado con blanca, tío. Ayudarle. He hecho un poquito de ruido por fuera, ¿vale? Para que no vieran tanto la presencia de Jägger cuando ha salido por blancas. Lo que no sé si hay... Nice. Voy a ayudarle a la compi, ¿eh? Ah, acaba de morir. Nada, se acaba de morir. ¿Hay algo aquí? No. Estamos cuatro. Vale, el Capcom es el que podría haberle ayudado. Todo tiene en cuenta que no hay nada en blanca, ¿vale? Nada, fuera Capcom. La desventaja de... Del compi, ¿vale? De blanca, que se levante el escudo de la cabeza. Entonces, no está viendo nada. Pero en solo ya le estamos viendo todo. Ok, la son main. Nice. Qué bien, coño. Vamos, se viene remontada. Fucking comeback. Let's go. Vamos a poner los kites buenos, ¿vale? Los buenos, buenos. Guapo, guapo. Vamos a ver si funcionan, si no los ven o qué es lo que hacen. Vale, a ver yo que me entero. Vamos a tener que reforzar aquí y tener el otro lado. Lo que pasa es que tengo que poner uno u otro. Los dos no voy a poder reabrirlos. Vale, voy a poner el del medio. Que este, ¿cómo coño? ¿Cómo coño era este? ¿El del medio? No me acuerdo ya. Oh, fuck. Sorry. So sorry. No, mi pick es useless. I hate my life. Sorry, sorry. No sé qué está haciendo. No sé qué tenemos. Mira, coño. Es de aquí, ¿verdad? Sí, es de este. La bebesita, bebeling. Vale, meto este y para adentro. Vente. A ver si ponemos bien. Ya no me acuerdo. Es que con ese vídeo lo vires hace... No hay menos. Lo hice hace un par de semanas. Corre, crack. Corre. Corre. Sí, grande, mi panita. Grande. Vale, si lo rompen, lo rompen. ¿Qué me das a fe? Lo ponéis aquí. No sé muy por qué, pero bueno. Al menos esto. Está deserificado, cracks. Cracks. Oh, espérate, que lo mismo haciéndole igual a Vanessa y me la pegan a mí. ¿Puedes cubrir el Freezer, Doc? Ok, come, come. Es una puta sombra. ¿Quién es main? Vaya, este le he pegado, ¿no? ¿Quién es main? Es una puta mierda de tiro lo que tengo que pegarle, ¿eh? Madre mía. Ok, uno conmigo, ¿no? Sama de, papá. Bomba de tiro en las paredes. Ok. Eh, electrificado sigue eso, ¿eh? Electrificado. ¡Toma! En la frente. Ahí lo tenemos, papá. Ahí veis. Pero digo, o sea, eso tiene su counter, ¿vale? El tema de que puedan ver eso. Y es que, una de dos, o te hayan visto tirarlo fuera, o que es justo de la casualidad de que uno se vaya fijando por ahí mucho. Yo es que, por ejemplo, yo me voy, eh, yo voy corriendo por ahí, ¿vale? Es decir, yo paso por ahí y no me voy fijando en lo que hay alrededor, ¿sabes? Ahora, está complicado, eh, totalmente, digo. Y vamos a ir ahora con un Rook. Rook, Rook, Rook. Vaya guantazo. Le tengo que pegar tres tiros, eh, gente, para matar a la Grislock. Dos en el pecho y uno ya en la cabeza, en plan, chica, o te mueres, o te pego dos tortas, eh. Y luego no quiero aquí cosas raras. Un poco castaña la escopeta del amigo, eh. Y en este momento voy a ver el vídeo de los spots. Lo que acabas de hacer, no me lo esperaba. O sea, no me lo sabía. Velo, tienes. De hecho, mira, te paso el enlace. Ahí me pica el ojo. Ya está, me la rasco y el problema ha solucionado. ¿Ves? Todo el problema es así de fácil. Es que me ha dicho muchos, bueno, muchos. Eh, un problema personal. Caramelo. Bueno, solo me lo ha dicho una persona. Caramelo, no me ha funcionado tal, no sé qué, digo. Es que depende. Bueno, si te han visto ponerlo fuera, ¿sabes? Complicado. También puedes tener un poco de mala suerte y que alguien se esté fijando mucho por ahí porque sea repatito, ¿sabes? Madre, esa, esa, esa. Esta sería esta para o lo acerramos o abrimos la opción. Pero vamos a cerrar el punto. No, ¿dónde está? Es que no sé si se va a quedar ahí o qué va a hacer. ¿El smoke dónde está? Tiene un escudo, ¿verdad? Sí, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y así lo llamo. Así tenemos bien en esa vista, ¿vale? ¡Uy, qué penita! ¿Qué chiste? Diera no no penería, ¿sabes? ¿Qué penita, tío? Me ha visto, ¿verdad? ¿Has edifuze? ¿Ping? ¿Le has sonado penería? ¿Estás echando a alazar a ese, tío? ¿Eso no era, concha? ¡Qué grande, mis chavales! ¡Vámonos! ¡Let's go! Bueno, mis chavales, y con truquitos de spot incluidos, ya sabéis. Quiero saber el vídeo ese que os puse hace algún tiempo, la verdad. Y a tope. Yo no voy a traer ahí spot ahí, todo mierda, para que no valgan para nada. ¡Oh, mire qué bonito dónde se ha puesto! ¿De qué te vale? Para nada, pero mire qué chulo. ¡Anda, costa! ¡Gol! ¡Oh, mire! ¡Oh, mire! ¡Oh, mire! ¡Oh, mire!